Con el propósito de impulsar el desarrollo económico en la región oriental, fue inaugurada la emisora Uriqueña 105.7 FM, dicho acto fue efectuado en la parroquia Urica. Esta grata celebración, que además se coincidió con las ferias y fiestas en honor a San Jacinto 2017, contó con la participación del alcalde revolucionario del municipio Freites, Daniel Aro Méndez. La puesta en marcha de este medio de comunicación constituye un hecho histórico en la localidad Uriqueña, ya que cuenta con un gran alcance en los estados Sucre, Monaga y Anzuategui. Bueno, alcance, muy buenas tardes, bienvenidos a la instalación en lo que es de la Uriqueña 105.7, la emisora que está mandando en cuatro estados del oriente de Venezuela. Muy buenas tardes. Espero que nada, felicitar a la gente de Urica y a todos aquellos que nos acompañan, el civismo, el acompañamiento a toda nuestra música venezolana. Esta iniciativa no solo potenciará el sector productivo, sino que además será una ventana informativa y cultural que siempre estará al servicio del pueblo. Con Daniel Aro Méndez construimos el municipio Potencia. Freites, territorio de paz.